... Estamos de vuelta totalmente sin complejos. Casa Dulce preparándonos entonces estos ricos profiteroles. Vanesa, ¿colocamos entonces la manteca con agua para diluirla? Una vez que ya está disuelta, que la podemos observar, vamos a integrar de golpe lo que es la parte de la harina. Para obtener esa masa de la cual ya habíamos comentado, que quede de forma uniforme y que comience a despegar de las paredes de la cacerola. Esta masa la debemos dejar reposar por unos minutos, una vez pasada al bol, para que podamos integrarle lo que es como el paso final, que son los huevos. Es sencillita, ¿no? Sumamente sencilla, nos permite crear muchas cosas diferentes, presentaciones al criterio de cada persona que lo esté manejando. De verdad que es algo muy simple, no tiene tantos complejos, muy importantes. Y cualquier persona, hasta desde los pequeños de la casa, los podemos ayudar para manipular lo que es la parte de la cocina y ellos también lo pueden elaborar. Qué bueno. Aquí tenemos algunos mensajes. Dice, hola Tami, cada día estás más linda y que Dios te cuide de parte de José desde la costa oriental, Santa Rita. Gracias, José. Gracias por tu mensaje, mi amor. Gracias por estar en sintonía. Coloquen de nuevo la receta para terminarla de copiar. Quisiera saber si imparten cursos para la realización de estas recetas, Vanessa. Bueno, por los momentos no, porque como podrán observar, la barriguita no me lo permite. Este, prácticamente me estoy dedicando en este momento a lo que es, este, los compromisos que ya tengo con otros clientes. Pero si está en proyectos para lo que es la parte del próximo año y, este, podamos integrar lo que es la parte de los cursos de repostería. Por favor, repiten la receta. Buenísimo tu programa, Tama. Gracias, gracias por estar en sintonía. Ok, tenemos, ya vamos a repetir los ingredientes de la receta. Tenemos entonces ya la masa, le agregaste esos huevos. Vamos a comenzar con dos huevos, parcialmente ellos se deben de integrar uno a uno, de manera de que podamos ir visualizando, este, el punto exacto que queremos lograr en la masa, de manera de que ni sea muy blanda, ni sea muy dura. Ok, mientras ella está batiendo, entonces, haciendo la mezcla de la harina con los huevos, vamos a pedir en pantalla nuevamente la receta, para complacer a los televidentes y puedan tener nuevamente la oportunidad de copiarla. Vamos a necesitar 250 gramos, perdón, mililitros de agua, 50 gramos de manteca, 150 gramos de harina leudante y huevos, 3 o 4 huevos. Esto es para la harina, para lo que es el profiterol en sí. Para rellenar 500 gramos de crema pastelera, para decorar 200 gramos de chocolate fundido, de leche y 150 gramos de almendra fileteada. Tenemos, entonces, para la preparación de la crema pastelera, un litro de leche líquida, azúcar 400 gramos, harina de trigo 100 gramos, una pizca de vainilla en polvo, ron al gusto y, bueno, el color amarillo limón de repostería que se usa en estos casos. Bueno, ese color amarillo limón, hago la acotación, se debe integrar muy mínimo, ¿ok? Para que no nos pasemos en el color y no quede desagradable visualmente a la hora de preparar lo que es la crema pastelera. ¿Qué tanto sabor le da a esta receta que hoy estamos preparando? Bueno, obviamente, y aquí podemos ver un poco de lo que es la consistencia de la masa. Vamos a retirar un poco de las paletas, ¿ok? Esta es la consistencia que estábamos buscando. No es ni muy blanda, ni es muy dura, ¿ok? Ella nos va a permitir un poco de facilidad a la hora de que vamos a integrar en una manga desechable, que se debe utilizar con una boquilla preferiblemente lisa. Yo utilizo una que tiene unas figuras, ¿ok? Como una especie de una espiral, porque me gusta darle un movimiento a la hora de decorar para hacerlo, como quien dice, un poco más divertido. ¿Ok? Colocamos la masa en la manga. Apretamos con los dedos hacia abajo. Y nos acordamos de la placa que ya teníamos, ya previamente engrasada. Y con giros muy pequeños, vamos a ir siendo como una especie de conos. ¿Ok? Siempre tomando en cuenta una pequeña separación entre uno y otro, porque ellos crecen un poco en el horno y necesitan respirar el calor. ¿Ok? Una vez que llenamos toda la placa, pues llevamos al horno por 25 minutos aproximadamente. ¡Qué rápido! Súper rápido. Y puedes tomarlo un poco, quizás, dependiendo del tiempo de horno, un poco más de lo que es dejarlos dorados. Así es. Sencillamente. Bueno, te dejo haciendo entonces los suspiritos de perfisteroles. Los introduces al horno y en 25 minutos vengo contigo. Pero tú sabes que 25 minutos... Sí. Obvio. ...de televisión. Me vengo con Ángel Sardi. Por cierto, este nombre Sardi me suena conocido. Me suena familiar. Me suena pesa. Sí. Sí, eres familia de Cheo Sardi. Sí, es mi tío. Saludos. Saludos para él. Un besito. ¿Sabes que entrené ahí en el Sardi Gin? Estuviste en el Sardi Gin. Sí, estuve allí. Bueno, allí me inicié en el mundo de las pesas. Y bueno, es formidable. Desde que comencé no lo he podido dejar. Sí. Es un sano vicio. Ciertamente. Bueno, Ángel, habíamos quedado entonces en hablar un poco, pues, es de la capacidad que tiene la radio online para los estudiantes, pacientía y futuros profesionales en el ámbito comunicacional, ¿no? Ok. Este, ¿te refieres a la capacidad, al cupo que tiene para los estudiantes? Sí, porque tienes dos programas, cinco programas ahorita. Ok. La radio, incluso leí en las notas que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Ciertamente. Este, entonces... Mira, Matemango Producciones apuesta a la creatividad. Y al no ser más de lo mismo, ¿no? La propuna de las... El perfil, por supuesto, que habíamos hablado de eso. Una de las cosas más importantes o las cosas que más predominan en Matemango es eso, no hacer más de lo mismo, porque sí se puede hacer radio de calidad. Sí se puede producir algo que tenga contenido y que, por supuesto, pueda ser provechoso para las personas. Entonces, cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier grupo de estudiantes, o no estudiantes, profesionales también, que tengan una propuesta, pueden hacerlas llegar. Y, por supuesto, podemos hacer... Estamos buscando en eso, precisamente estamos tratando de llenar la parrilla de programación para que sea una programación más entretenida y más completa, por supuesto. Cinco programas es poquito, en comparación a 24 horas, ciertamente, como tú dices, ¿no? Y necesitamos gente que produzca y que tenga ganas de producir algo para, no sé, para darlo a conocer, para llenar nuestra parrilla de programación. Así es. Un poco el apoyo, por ejemplo, de los compañeros de clase, de los profesores, incluso, cuando te estuviste, porque tienes dos años con este proyecto, ¿no? Porque te estuviste iniciando y que, bueno, que todavía estás en proceso porque todos los días ameritas cosas diferentes, todos los días ameritas crear, pues, un poco más innovar y el apoyo es fundamental. Mira, el apoyo ha sido bastante gratificante, ¿no? Ya el simple hecho de que hemos tenido tres personas, tres estudiantes en nuestra estación haciendo pasantías de prácticas profesionales de radio, nos llena demasiado de orgullo, ¿no? Porque un proyecto, algo que tú haces en un cuarto, algo que tú haces en tu casa, que empezó algo experimentando empíricamente por ensayo de error, sí, mira, ya pudimos transmitir el audio, bueno, ya sabemos cómo salir en vivo, ¿no? Mira, ya tenemos una calidad de sonido aceptable, mira, ya podemos tener un enlace con la página web. Entonces, poco a poco, ¿no? Y que ya de pronto te llega una carta, ¿no? Y te diga, mi señor es matemán online, music radio de la Universidad Católica de Asilo Acosta. La carta de postulación. Ciertamente, esta persona, para que haga las prácticas, entonces, mira, bastante chévere, ¿no? Y, por supuesto, otro grupo de profesores siempre está en el apoyo. Mira, haz esto así, mira, esto está muy bueno, mira, podrías hacer esto de esta manera. Sí, sí, hay bastante apoyo, sí, hay bastante resistividad por parte de los profesores. Qué bueno, eso se llama ganas de prosperar, ganas de, bueno, definitivamente, desde siendo estudiante, ser partícipe ya en el ámbito profesional. Y, bueno, este experimento hoy en día, bueno, es todo ya una realidad, un éxito, porque, bueno, como bien lo dice Ángel, es una alternativa hoy en día para los estudiantes de comunicación social que quieran tener esa gran experiencia, pues, en radio, en lo que es producción de radio, en lo que es la parte de locución. Y, bueno, aparte de eso, a la par, pues, tienen ustedes lo que es la producción de audiovisuales, que también es otra alternativa para lo que es la parte audiovisual. Bueno, en la Cecilia Costa abarcan todas las áreas, ¿no?, de comunicación social. Vamos al corte, porque si no Javier me va a matar, tiene rato que quiere volar. Entonces, bueno, ya venimos con la culminación de los profiteroles. Bueno, y, por supuesto, hacer la invitación nuevamente a toda la gente para que sintonice Radio Online. Ciertamente. Yo dije mata de coco, ¿verdad? Vamos al corte. Ya venimos con muchísimo más de este teléfono sin complejo. Gracias. 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 Gracias.